En el parque central de la cabecera departamental de Jutiapa se realizó el primer festival de bailes folclóricos organizado por la Casa de la Cultura. El coordinador del evento, Edwin García, informó que representantes de 20 establecimientos de primaria y diversificado participaron con danzas que distinguen a varios departamentos de la República. Fue calificada la creatividad, originalidad y estética de los grupos participantes, resultando como ganador el grupo de la Escuela del Barrio El Condo.